Medición de la presión ocular con un tonómetro Eye Care Home. Encendido del tonómetro Eye Care Home. Mantenga pulsado el botón de encendido. Después de tres segundos, todas las luces del panel de la pantalla parpadearán una vez y escuchará un pitido. Cuando el indicador Cargar parpadee de color verde, puede insertar una sonda de medición. Inserción de una sonda de medición. Rompa con cuidado el envase de la sonda estéril. Gire y retire el tapón del envase. Sujete el tonómetro de modo que la base de la sonda apunte hacia arriba y deje caer la sonda del envase a la base de la sonda. Manteniendo el tonómetro en la misma posición, pulse el botón de medición para activar el dispositivo. Mientras el tonómetro está activado, la sonda siempre se mantiene en su base. Su tonómetro Eye Care Home está listo para el uso. Ajuste de los apoyos para frente y mejilla. Ajuste los apoyos para frente y mejilla del dispositivo de acuerdo con los valores recibidos en la formación para usuarios. Puede comprobar su configuración personal en el prospecto incluido en el estuche de transporte proporcionado durante la formación. Posición de medición. Puede estar sentado o de pie. Colóquese el tonómetro contra la cara, sujetándolo con una o ambas manos. Mantenga una buena postura. Colocarse frente a un espejo puede ayudarle a lograr una buena posición. Puede ver la luz intermitente de la flecha en el espejo. Colóquese el dispositivo delante del ojo, de modo que la sonda esté en el centro de la pupila. Si el dispositivo no está bien colocado, no realizará la medición. Cuando el tonómetro esté a un ángulo de 90 grados respecto a la cara, el dispositivo estará en la posición correcta. La medición puede realizarse cuando haya una luz verde en la base de la sonda. Una luz roja indica una posición incorrecta. Si realiza la medición con ambas manos, la mano de apoyo debe permanecer fuera de la zona negra. Las mediciones también pueden ser realizadas por un asistente. Realización de una medición. El tonómetro está listo para medir cuando la luz de la flecha del panel de la pantalla parpadea de color verde. Colóquese el tonómetro contra la cara. Pulse el botón Medir y manténgalo pulsado hasta que oiga un solo pitido. La sonda tocará suavemente la superficie del ojo seis veces. También puede realizar una medición pulsando el botón Medir seis veces por separado. Después de los seis pasos, escuchará el pitido. Tras una medición satisfactoria de la presión ocular, el panel de la pantalla mostrará una luz verde. Solución de problemas. Hay una luz roja en la base de la sonda y el dispositivo no mide. Ello indica que la posición del dispositivo es incorrecta. Recolóquese el tonómetro contra la cara. Cuando encuentre el ángulo correcto, la base de la sonda se iluminará de color verde y se podrá realizar una medición de la presión ocular. La base de la sonda parpadea de color rojo y se oyen dos pitidos. El tonómetro está demasiado cerca o demasiado lejos del ojo o bien se ha producido un error de medición. Vuelva a activar el dispositivo pulsando el botón Medir. Recoloques el tonómetro y vuelva a iniciar la medición. Después de una medición, el indicador Repetir del panel de la pantalla se enciende de color naranja. Hay demasiada variación en las mediciones. Active el dispositivo y vuelva a iniciar la medición. El panel de la pantalla tiene una luz indicadora roja. Reemplace la sonda. Vuelva a iniciar la medición. Apagado del tonómetro y extracción de la sonda. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que oiga tres pitidos. Extraiga la zona tirando de ella de la base de la sonda. La sonda se puede desechar con residuos mixtos. El tonómetro se apagará automáticamente si no se utiliza durante más de tres minutos.